¿Quién fue Manuel Antonio San Clemente, el presidente más viejo que ha tenido Colombia en su historia? Nació en 1813 en la ciudad de Bugaballe del Cauca, en el seno de una adinerada familia de hacendados, lo que le permitió estudiar Derecho en la Universidad del Cauca. Dado que su familia tenía esclavos, en 1851 se unió al bando conservador de la guerra civil de ese mismo año. Recordemos que ese fue un conflicto originado en el suroccidente de Colombia, donde algunos líderes conservadores se rebelaron contra el gobierno nacional para oponerse a la medida de abolir la esclavitud. Si bien tal conflicto fue perdido por los conservadores, San Clemente adquirió notoriedad por sus capacidades como militar. Es así como Mariano Ospina Rodríguez lo nombra su ministro de guerra y tiene que enfrentar así la guerra civil de 1860 contra los liberales dirigidos por Tomás Cipriano de Mosquera. Dado que ese conflicto fue ganado por el bando liberal, San Clemente tiene que irse a Panamá, donde vive unos 15 años, hasta que vuelve a Colombia. Es apresado por el gobierno de Aquileo Parra para posteriormente ser indultado y ser electo en 1886 gobernador del Cauca. Para cuando termina su mandato ya tiene 79 años de edad y se dispone a retirarse de la política. Sin embargo, tres años después es convencido por Miguel Antonio Caro de hacer parte de su gobierno en calidad de ministro de guerra. El trasfondo de su nombramiento era que Miguel Antonio Caro, que sabía que ya no podía optar a una nueva reelección, buscaba figuras de avanzada edad y deteriorada salud para impulsar su candidatura a la presidencia del país, para de esa forma poder seguir gobernando a la sombra. Por ello, desde su candidatura se le consideró un títere de Miguel Antonio Caro, junto con Marroquín, quien era el vicepresidente, como se muestra en esta caricatura de la época. Pero no solo su candidatura estuvo rodeada de polémica, su elección también, puesto que salió electo con casi el 80% de los votos, lo que terminó generando que en 1899 estallara una nueva guerra civil, conocida como la Guerra de los Mil Días. A pesar de lo anterior, San Clemente, que fue electo presidente con 84 años de edad y un precario estado de salud, impulsó medidas positivas como la libertad de prensa y una pequeña reforma agraria. Esto generó un profundo malestar en los sectores más tradicionales, tanto de los conservadores como los liberales, quienes aprovecharon la coyuntura y la debilidad del gobierno de San Clemente, que estaba conformado por personas que le debían más fidelidad a Miguel Antonio Caro que a él, para impulsar un golpe de estado que se terminó dando en el año 1900 para imponer a su vicepresidente, José Manuel Marroquín, como presidente de facto del país. San Clemente fallecería dos años más tarde en el municipio de Villeta, y Marroquín se convertiría en el peor presidente de la historia. San Clemente fallecería dos años más tarde en el municipio de Villeta,